Zumos y yogures enriquecidos con ácido fólico más eficaz y resistente. Esto es lo que ha conseguido a escala de laboratorio un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo abre una vía para mejorar la bioaccesibilidad del ácido fólico, vitamina clave en la dieta diaria y fundamental, por ejemplo, para mujeres embarazadas. El ácido fólico es una vitamina de vital importancia en la alimentación humana, pero es todavía más importante durante la etapa de gestación de un feto, porque interviene la formación del tubo neural, de manera que un déficit de ácido fólico está relacionado con casos de desarrollo de espina bífida. La clave de la mayor eficiencia del ácido fólico está en su encapsulación en micropartículas, cuya carga se libera de forma controlada y sostenida al llegar al intestino gracias a unas puertas moleculares inteligentes. Puesto que esta puerta es sensible a los cambios de pH, hemos comprobado que al pH del yogur, que es un pH ácido, como a los pH de zumos de frutas, que también tienen un pH ácido, se mantienen cerradas las puertas moleculares. Posteriormente, sometemos a esos yogures o a esos zumos a un proceso de digestión in vitro. De manera que también hemos comprobado que la fase bucal, que tenemos un pH neutro, es tan corta que no consigue abrir las puertas moleculares. Luego pasamos a una fase gástrica. En esa fase gástrica el pH es ácido y las puertas mantendrían cerradas. Y solo cuando lleguemos al intestino delgado, que se vuelve a neutralizar el medio, tenemos un pH neutro, las puertas moleculares se abrirían y en ese momento empezaría la liberación controlada y sostenida del ácido fólico. Y esa es la clave de la mayor eficiencia, sí, en comparación con el ácido fólico libre. Sobre su aplicación a los alimentos, los investigadores destacan que el proceso sería muy sencillo. La incorporación es muy fácil, porque puesto que se trata de unas partículas que son unos polvos, se incluirían como la adición de cualquier ingrediente que sea polvo a una formulación. Es decir, lo añadimos al alimento que estamos desarrollando y simplemente por una homogenización obtendríamos las partículas añadidas al producto. El trabajo de estos investigadores de la Universitat Politècnica de València ha sido publicado en la revista Food Chemistry.